Buenas noches, yo soy Ismael Méndez y bueno, esta semana traigo un video un tanto especial Va a ser una serie de videos en la que youtubers de mi nivel, con un poquito más de suscriptores o un poco menos Van a estar contando historias de terror acá en el canal Y bueno, en este primer video toca el turno a Saúl Ocrono del canal vblog.saúl Y bueno, si ustedes no tienen canal de YouTube pero de todos modos quieren contarme una historia y quieren que aparezca en el canal Pues les va a estar apareciendo aquí mi correo ismaelsaic.com Y ahí se pueden poner en contacto conmigo, nos ponemos de acuerdo Y pues cuentan su historia para que salga acá Sin nada más que añadir, vamos con el video de Saúl Hola, soy Crono de ovblog.saúl y de Cronoticias Muchísimas gracias Ismael por invitarme a este pequeño espacio Y el día de hoy lo que voy a hacer es contarles un poquito de una historia que me ocurrió En una de las calles de la Ciudad de México Les voy a comentar Todo comenzó una noche que venía pues de echar unas cervecitas con un amigo acá por Insurgente Sur Veníamos de regreso caminando porque pues no era tan tarde Y aparte pues no teníamos mucho dinero Y pues veníamos en el relajo y dijimos, vámonos caminando En el transcurso que caminamos de Insurgentes hacia más o menos Miscuac O bueno, la avenida Revolución o Patriotismo Pues hay una especie de callejón llamado el Callejón del Diablo No sé si la gente lo conozca, hay muy cerca una escuela Pero nosotros pues desconocíamos el nombre, las historias y todo lo que se contaba con respecto a este callejón Ya veníamos un poquito ebrios pero no tanto Aún así pues veníamos echando el cigarrito, platicando, caminando y se nos ocurrió atravesar el Callejón del Diablo Bueno, empezamos caminando normal y a la mitad del camino, bueno, hay como una especie de pinturas Y así como cosas, grafitis y diferentes cosas pintadas al centro de este callejón Que se veía bastante raro, pues al caminar nada más veíamos como si nada Cuando seguíamos caminando, llegó un momento en el que le decía a mi amigo Oye, ¿cómo que siento que el callejón no está muy largo o algo, no? Y me decía así Seguíamos caminando y mientras caminábamos escuchábamos ruidos, voces, como gritos y niños jugando Entonces mi amigo me dice Oye, ¿niños jugando a esta hora? Pues ya es tarde, ¿no? Le digo, ¿quién sabe? Porque bueno, es fin de semana A lo mejor a la persona que le encarga en la escuela, pues a lo mejor habrá metido niños para hacer una fiesta O no sé, a lo mejor están jugando aquí al lado, ¿no? Y bueno, seguimos caminando Un poco más adelante escuchamos gritos de mujeres y volteábamos Y a cada rato escuchamos como carros pasar en esa calle y pues cuando volteábamos Y nos hacíamos a un lado por si pasaban y pues no veíamos nada Pues sí nos pareció extraño, pero bueno, seguimos nuestro camino El callejón realmente se nos hizo bastante largo No sé si se debía al estado ético en el que íbamos, que me imagino que no Al final del callejón nos tomamos unas fotografías con un celular De esto estamos hablando de hace unos 8 años, 10 años Al final nos tomamos una selfie y nos dimos cuenta que en la parte, bueno En la parte de atrás una especie de mano saliendo de la pared Eso nos dio bastante, bastante miedo Al final también nos dimos cuenta que se llamaba Callejón del Diablo Y es por eso que nos empezamos a tomar fotografías con el letrero y demás cosas Traté de buscar las fotografías, están en el teléfono Pero no tengo como pasarlas a la computadora para poder mostrárselas Pero es demasiado extraño ver una mano en la parte de atrás En este callejón saliendo de un lugar en donde se supone que no debería haber nada Al respecto de esto pues hay mucha gente que ha pasado también por ahí en la noche Y escuchan ruidos, escuchan voces Y de hecho pues una de las cosas que están pintadas ahí es como una especie de portal Entonces dicen que de repente ahí es de donde llegan a ver cosas, sombras o algunas cuestiones muy extrañas Pues bueno, esta fue mi pequeña historia, espero que les haya gustado Y nos vemos muy pronto Gracias Isma y visiten cronoticias.ivblog.saul Soy Crono, hasta luego Así que ya saben, si les gustó esta dinámica dejen su pulgar arriba Pásense al canal de Saúl y suscríbanse Ahí por si les gusta su contenido Y nos estamos viendo el domingo con un video nuevo Hasta la próxima